Antes, en la época que vos contás, Volko, cuando nosotros éramos pibes en un taller mecánico, un tipo que tenía un taller y que había invertido su capital y que era un pyme, venía un pibe de 14 años y el primer laburo era de aprendiz. Y el pibe se metía y aprendía el oficio y después tenía una carrera. Hoy ese dueño de ese taller no se anima a contratarlo, el chico de 14 años, porque tiene miedo de que lo tratan como una multinacional, después tenga un juicio, después tenga una situación de la cual no sabe... cree que se va a comprar un problema. Y del otro lado, ¿sabés qué? Hay una oferta de una sociedad fragmentada, porque no es que la gente no va a vivir, la sociedad se fragmentó. En la parte que nosotros no vemos de la sociedad hay narcotráfico. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo. Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quedate tranquilo, Tomás, son... A veces 20.000 pesos, que uno piensa... Para ellos es un montón, porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Lo ve todo junto. Y ves pibitos de 14, 15 años, el desastre de Rosario, por ejemplo, jugándose la vida, vendiendo algo en una esquina, o siendo los que avisan cuando viene la policía, soldaditos de los narcotraficantes que están empezando a hacer negocios en Argentina. Entonces necesitamos reconstruir la producción en Argentina, la inclusión social tiene que ser con trabajo. Ese es un consenso que creo que podemos hacer. Y entonces a ese pibe que tiene 14 años le dicen, yo te ofrezco un laburo. Acá no hay ningún problema de contrato, de nada, quedate tranquilo, Tomás, son... A veces 20.000 pesos, que uno piensa... Para ellos es un montón, porque él nunca vio 20.000 pesos en su vida, un pibe de 14 años. Lo ve todo junto.